En una entrevista a Sport.de, el Mood Marco ha descartado un Mercedes por la pelea por el título. No un problema, sino varios. La solución tampoco llegó durante el invierno. Para ser honesto, no estoy decepcionado. Estoy más sorprendido porque simplemente tienen opciones limitadas. No puedes diseñar dos o tres vehículos. Si aparece un vehículo completamente nuevo ahora, entonces los límites financieros lo harán difícil. Y este nuevo vehículo tampoco será competitivo de inmediato, hay que desarrollarlo más. En este sentido, creo que es realista decir que el título mundial está fuera del alcance de Mercedes, concluye el asesor técnico de Red Bull. A partir de ahora, debo decir que hemos eliminado las pocas debilidades que usaron, mientras que Ferrari todavía está luchando con un desgaste de neumáticos inmensamente alto, insiste de otro de los rivales de los que destacan su fuerte en clasificación. No podemos permitirnos ningún fallo. Por eso es importante que acumulemos tanta ventaja de puntos como sea posible en esta primera fase. Concluye el Mood Marco. 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 Concluye el Mood Marco.